de la política y de la sociedad griega, sin llegar al partido que ha ido creciendo de extremísima derecha, pero piensen ustedes que a veces hay una extremísima derecha porque hay una derecha también bastante reaccionaria, xenófoba, racista, ya con esto no entro ya a discutir si también neoliberales, porque con lo de racista y xenófoba yo creo que ya es suficiente sin necesidad de añadirle neoliberales, que también, y que cuyo líder, hábilmente Cipras, nombró ministro de defensa. Genial, genial, como eso es un estadista, si tú te alías con una organización de esas características, ¿a dónde vas a nombrar a su líder? Tienes que darle un ministerio, ¿qué mejor ministerio que el de defensa? Genial, que es un señor que últimamente está también creando problemas con los alemanes porque dijo, el medio millón de inmigrantes que llegan a Grecia se los mandamos a Alemania. Genial, pero ¿quién le podía aportar? Y los alemanes saltaron como no podía ser de otra manera, digamos, en este contexto. Por ahí van, digo, no sigo, ¿cómo se llama este partido? Griegos Independientes, porque son líder, el líder se llama Panos Cammenos, Cammenos, o Cammas, Cammenos, con K, viene de partidos de derecha, de quienes gobernaban hasta hace poco, encabezados por Samarás, la nueva democracia, los nombres son terribles porque se prestan a grandes equívocos, pero es así. Bueno, durante 11 años la gente de lo que luego se llama Sirisa fue concluyendo hegemonía. Tanta hegemonía que han llegado a ser, a gobernar muchas alcaldías, muchos gobiernos municipales en Grecia durante estos 11 años. El propio Cipras fue candidato a alcalde de Atenas. Cuidado, digamos, no estamos hablando de unos jóvenes que recién llegaron. El amigo Alexis Cipras tiene 40 años. Cuando digo jóvenes, no estoy, y Pablo Iglesias, 37. Cuidado, si estamos hablando de líderes que son algo más jóvenes que yo, que ya es decir, que ya es decir, digamos, ¿no? Un poquito, no, no hay saque de igual. Omito datos de lo del ingeniero y el economista. Ya se ha dicho algo de hoy aquí de Baroufakis. Sí decirles, porque no está de más decirlo, que Baroufakis ha estado en México. Ha publicado en Ola Financiera. Spot publicitario, así como quien dice sin querer, ha sido entrevistado en una conocida emisora de radio por la periodista Aristegui. Se puede leer en YouTube la entrevista de Aristegui a Varoufakis, vale la pena, estando ambos en México. Es decir, un personaje que junto a Cipras, que es el líder político natural, Varoufakis es mucho más que un ministro de Hacienda. No nos olvidemos que en Europa han habido ministros de Hacienda como Hilferding, el mismo. Hilferding fue ministro de Hacienda en dos oportunidades. Lo tengo aquí en la fecha, no se las digo para no desviarme. Pero también Schumpeter fue ministro de Hacienda. Por lo tanto, tener a un Varoufakis de ministro de Hacienda, siendo un intelectual, siendo un pensador, pues natural, entra en la mejor tradición europea. En el caso de Hilferding, no se olviden que era marxista y Varoufakis, no se olviden que se autodefine marxista poskeynesiano. A cocinarlo. Eso ya cada uno como quiera, de acuerdo a sus gustos, a su sabor, y si le ponen un chilito le dan aún más encanto. ¿Cuáles fueron las primeras medidas en el programa de Sirisa? La primera, paralizar, primer consejo de ministros. Como ustedes saben, el sistema político es un jefe de Estado que es elegido a dedo, digamos, por el consejo de ministros. Un primer ministro, que en este caso es Cipras, normalmente el jefe de Estado o el presidente de gobierno es una figura tradicional, conservadora, pero honesto, de prestigio, de ética y con 80 años. No tienen por qué cumplirlo, pero ya mayorcito, digamos, ¿no? En este caso fue elegido un señor mayor con este perfil. El primer ministro es el que es elegido como diputado y a partir de ser el partido más votado, el primero de la lista del partido más votado, va a ser el primer ministro. En este caso, en este caso, Cipras. Y funciona como consejo de ministros, es decir, es una democracia parlamentaria. Lo subrayo porque es bien diferente a una democracia con sistema presidencialista, para entendernos. Entonces, en el consejo de ministros, en el primero, se decide paralizar las privatizaciones. Dos, eliminar el copago, el copago de sanidad. Es decir, que había que una parte la ponía el Estado y otra parte el enfermo. Mirá que alegría. Tres, sanidad universal. Esto, bajo ese nombre, se incluye, ya que la derecha se lo había quitado, igual hizo Rajoy en España, a los inmigrantes. En este caso, todo el mundo tiene derecho a la asistencia sanitaria. Inmigrante, legal o ilegal, pobre o rico, de empleado o desempleado. Cuarto, reingreso de los funcionarios que habían sido echados. Echaron casi el 30% de los funcionarios públicos. Fue reingresado. Y se decidió dar una paga extraordinaria a las pensiones mínimas. Porque si hablamos de los recortes a los asalariados, imagínense ustedes los recortes a los pensionistas. El programa de Sirisa no existe. Esos que ustedes están leyendo, ahí no existen. Digo, no existe, digo, lo omito porque imposible, aunque elija de los 40 temas. La deuda pública, el papel del Banco Central, no puedo. El impuesto, piensen, una de las cosas que más hieren a la rancia oligarquía de apellidos heredados en los últimos siglos, oligarquía con mayúscula, es reducir el impuesto, reducir no, subir el impuesto de la renta un 75%. Porque, ¿cómo yo he estado, voy a tener menos déficit fiscal? A través de política impositiva, política fiscal. Si no aplico impuestos, ¿a quiénes? A los ricos. Por eso los ricos fueron, ya en enero, antes de las elecciones, cuando las encuestas indicaban que iba a ganar Sirisa, los de la fuga de capital, en nombre de la patria, envueltos en la bandera y cantando el himno, se fueron a depositar sus dineros al extranjero, incluyendo los líderes políticos de la derecha, que son los que más rárgaras hacen de patriotismo, y son los más vendidos, absolutamente, como bien sabemos en la historia de la humanidad. Y después, más cosas, incluyendo impuestos a las transacciones financieras, etcétera, etcétera, etcétera. Y me voy a Podemos para, en dos minutos, decir. Podemos. Podemos o no podemos, en dos minutos, decir. Bueno, este muchachito que está en el medio es Pablo Iglesias, está mostrando el programa económico, y detrás están, el señor, bueno, los dos tienen lentes, el señor que está a la derecha de Pablo, o sea, aquí a mi derecha, a la derecha, ¿no? Es, ahí se me fue el nombre, Vicente Navarro, perdón, un economista catalán, casi 80 años, ¿eh? También de autor de las finanzas, para seguir, exactamente. Ha sido profesor por décadas en Estados Unidos, de tradición socialdemócrata, dentro de España, del Partido Socialista Obrero Español, etcétera, etcétera. El otro que está también con lentes y con corbata es Juan Torres, Juan Torres López, catedrático de la Universidad de Málaga, y ahora, ahora, hace ya, siete, ocho años, de la Universidad de Sevilla, y los dos escribieron el programa, el programa, lo que es la base del programa, no es el programa, es la base del programa, porque para que se convierta en tal, tiene que ser discutido por las bases, y son sesenta y ocho páginas. Como comprenderán ustedes, no se las puedo sintetizar en treinta segundos, ni siquiera en treinta minutos. Pero elegí esta foto, porque era ver a Pablo Iglesias, el programa que lo tienen en la mano, y los dos economistas, digamos, que lo apoyan. Luego hay, aclaro, ya que estamos en Instituto de Administraciones Económicas, hay como, digamos, cuatro o cinco economistas de más de cuarenta a cuarenta y cinco años, que también forman parte del equipo, y hay como diez, doce economistas que están entre los treinta y los cuarenta años. Es decir, que no solamente es líder, sino que hay equipo, que serán buenos, regulares o malos, eso ya es otra discusión, pero es un proyecto con gente formada, capacitada, etc. Podemos. Pues ven ustedes, ¿qué decir de Podemos? La misma metodología que utilicé para Sirisa era la que tenía preparada para España. Esto es, todos los datos económicos y sociales del impacto de la crisis. Los omito. Son tan catastróficos como los de Grecia, para entendernos. Pero no hay tiempo. Me voy al 15 de mayo de 2011, una semana antes de las elecciones en España, en elecciones de comunidades autónomas y municipales. 15 de mayo del 2011. A ver, ahí, ahí está. 15 de mayo. El movimiento 15M, el 15 de mayo. Los famosos indignados, Puerta del Sol, era un domingo en Madrid festivo, día de San Isidro Labrador, el patrón de Madrid, y, por lo tanto, la gente de paseo, inicio de primavera, y un grupo de jóvenes, y no tan jóvenes, se acamparon en Puerta del Sol, que es el kilómetro cero de las carreteras de España. O sea, que tiene además una simbología añadida. Pero también en 57 ciudades más. ¿Cómo se coordinaron las redes de informáticas? Obviamente, el online fundamental para esa... Y ahí nacieron los famosos indignados, que tenían como antecedente más cercano, no lo olvidemos, los del mundo árabe, sobre todo Túnez. No lo olvidemos. Que luego empezó en Túnez, y luego fueron en otros países árabes del Mediterráneo. Ese mundo árabe con colonialismo europeo, británico, francés, español, italiano. No lo olvidemos. Ojo, importante. Digo, porque la globalización en eso existe, y existe para bien, en muchos casos. Depende cómo, qué uso se haga de determinados instrumentos. ¿Qué se pedía? Pues poner fin a tanta corrupción. El poner fin a tanta politiquería. El poner fin a tantos recortes. ¿Dónde empezó todo? Pues empezó en ese 10 de mayo de 2010, que yo primero subrayo ahí. Y ahí fue un gobernante socialista, el señor Rodríguez Zapatero, que hace un giro político. Y de aplicar políticas socialdemocráticas, dio un giro bajo la presión de los poderes fácticos y o institucionales de la Unión Europea hacia posiciones neoliberales y aplicar los primeros recortes. Graves recortes. 10 de mayo del 2010, que posteriormente, el siguiente gobierno de la derecha, el señor Rajoy, como presidente, como primer ministro, digámoslo así, incrementa notablemente. Entonces, ya la primera reacción de los movimientos sociales fue en el 11, un año después de los recortes de Zapatero, para entendernos. ¿Dónde salen a la calle? ¿Y quién los llevó a la calle? ¿Los partidos políticos? ¿De derecha, de centro, de izquierda? Ninguno. ¿Los sindicatos de izquierda, todos? Ninguno. La sociedad civil. Entender, en mi opinión, eso es clave. Las sociedades civiles son las que pueden iniciar procesos profundos y radicales a los que luego se suman los dirigentes políticos de toda la vida o no tan de toda la vida. Pero, si no hay sociedad civil, ¿de qué democracia capitalista hablamos? Si no hay sociedad civil, ¿de qué sociedad poscapitalista, la que sea, podemos hablar? Hay que construir sociedad civil y construir sociedad civil significa organizarla. Si no hay organizaciones, ¿y saben ustedes cuántas organizaciones llamaron al 15 de mayo? Más de 200. Ojo, desde los yayos, estos los abuelitos, cuyas pensiones no les daban ni para llegar al quinto día del mes, salieron a la calle. Yo les puedo mostrar fotos donde predominan personas de más de 70 años el 15 de mayo. ¿Que habían jóvenes? Sí, los que se quedaron todas las noches durante un mes eran jóvenes. No le pidamos a un señor o a una señora de determinada edad que se quede a acampar. Su cuerpo no está para eso. Pero esa imagen de que era un movimiento solo juvenil, por favor, por favor, si esos periodistas que los recogieron hubieran estado en vivo y en directo y hubieran querido transmitir la verdad, hubieran visto que en las madrugadas eran jóvenes de menos de 20 años inclusive. Pero durante el día estaban de todas las edades, estaban los desempleados y podían tener 35, 40, 45, no eran los abuelitos, etcétera, etcétera. Ojo con esta composición que a mí me parece clave, porque eso se ve luego reflejado y a toda velocidad en la siguiente fecha, 14 de enero del 14, o sea, hace un año y un mes atrás, se da a conocer un manifiesto que se llama Mover Ficha, dos puntos, aquí no incluí todo el nombre, convertir la indignación en cambio político. Bien, ustedes estratégicamente la indignación en cambio político. Si no hay cambio político, esa indignación se va diluyendo, diluyendo, diluyendo y fue una experiencia ahí sí, juvenil, noctámbula, maravillosa en términos del ciclo vital de esos jóvenes, los abuelitos ya tenían, empezaba el invierno, tenían que irse a otros lugares, etcétera, etcétera. No, ahí, y vean ustedes, el manifiesto del 14, de enero del 14, mover ficha, convertir la indignación en cambio político, lo firmaban 30 personas, académicos, tres, cuatro, cinco, otros, ningún dirigente sindical, ninguno, pero sí muchos activistas sindicales, sociedad civil, de nuevo, no la burocracia sindicalista que había y que hay en España, sino sociedad civil, activistas sindicales y de movimientos sociales, etcétera, etcétera. Ahí sería también para entrar en detalle porque me parece clave. Y un sola, uno de los firmantes es el único que luego forma parte de Podemos. Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense. Y ven ustedes, si esto fue el 14 de enero, el 17 de enero, tres días después, se funda Podemos. ¡Oh, casualidad! Por supuesto que ese manifiesto, aunque solo lo, que lo haya firmado uno solo de ellos, no lo firmó ni Pablito, ni Íñigo Errejón, ni ninguno de los jóvenes dirigentes, ¿por qué? Porque se reservaban para tres días después. Y ahí nace, ahí nace Podemos y nace con toda una serie de características. A mí me hubiera encantado poder hablar un ratito sobre ese manifiesto porque ese manifiesto pre-Podemos, en mi opinión personal, totalmente discutible, nos da ya un montón de elementos y de forma sintética, ya que no deja de ser un manifiesto, no es un programa, de lo que pocos días después aparece como Podemos. Entonces, ahí da elementos claves, en mi opinión, pero queda para otra oportunidad. Cuando se funda Podemos, ¿quiénes son los padres teóricos de Podemos? Pues son el Laclau, que ya he citado, uno de ellos, Errejón, que es uno de los, que es el número dos en la estructura, digamos, de Podemos, hizo su tesis doctoral, todos son doctores de tesis doctorales recientes, por edad, Errejón tiene 30 años, la tesis la presentó a los 29, y fue aplicar el marco teórico de Laclau a Bolivia, a la Bolivia de Evo Morales. Interesante. Gracias.